Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te bailes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo Vale rumo, mami, con el saborito de ña del pari Yo sé que tú estás puesto pa' mí Somos los animales en esta safari Vale la vida es una, bella como tú quieres Deja que la vibra suba y vive tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos Vive, la vida solo es una y es lo que el corazón pide Esta noche te vienes conmigo pa' que no me olvides Sentaditas en la arena y tú bailando más sirena Esta noche somos tú y yo La vida es una, bella como tú quieras Deja que la vibra suba y vive a tu manera Tú eres para mí, yo sé para ti Vámonos aquí, que estamos los dos ¡Vámonos aquí, que estamos los dos ¡Vámonos aquí, que estamos los dos! 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 Gracias por ver el video.